Damn on the beat Puede ser que tal vez La ilusión de tenerte a mi lado me desangre Quiera allí, yeah Y voy a ser culpable De tal vez besarte Pa' después tenerte, yeah Dime si te vas o te quedas La vida da muchas vueltas Dime si es verdad que hoy te quedas Al menos dame una prueba Dime si te vas o te quedas La vida da muchas vueltas Dime si es verdad que hoy te quedas Al menos dame una prueba Si tu novia no te deja como hacemos Demora el odio que rico nos comemos Ya sé que el tiempo ha sido insuficiente Puedo que no quieras verme Ya sé que esto nunca debió pasar Claro, pensando en ti me fui pa' atrás Del pelo me tira, ella es atrevida No quiera que la llame, me tira ella Yo también me siento perdido Solo quiero darte este anhelo Solo quiero darte este anhelo Y ya no puedo más Me dejas solo un recuerdo No sé lo que quieres hacer Si es irte pa' la calle con todas tus amigas O dime que quieres mujer Dime si te vas o te quedas La vida da muchas vueltas Dime si es verdad que hoy te quedas Al menos dame una prueba Dime si te vas o te quedas Dime si es verdad Al menos dame una prueba Dime si te vas o te quedas